¡Toma que abierta el sueño, tú! ¡Muy bien! Niños, curas, sector, toros, sangre, arte, los delgados. Niños que mueren de cáncer, mamando de actividad, de centrales, de creares. Condenadas bajo tu cala, mujeres del Islam, que venían su propio infierno. Genocidios, violaciones, generación, ¡Las ilanas! ¡Las ilanas! ¡Las ilanas! Basura en la tierra, basura en el mar, yo vi la basura, basura en el caer. La prima del resto, la crisis mundial, del esclavo, del bienestar. La prima del resto, la crisis mundial, del esclavo, del esclavo, del esclavo. Basura en la tierra, basura en el mar, comida basura, basura legal, la prima del resto, la crisis mundial, del esclavo. La prima del resto, la crisis mundial, del esclavo, del bienestar. La prima del resto, la crisis mundial, del esclavo, del esclavo, del esclavo. Chicos, socios, marginados, tirotean, colomban, hermanos de hasta los vientos Nombre la palabra de Obama, premio no valiente la paz, premio no valiente el amor Fanatismos, ablaciones, homofobia, la tirada En nombre de Dios, esto ha salido bien